Juego correspondiente a la décima jornada del torneo de clausura 2022, grita por la paz desde el estadio Corona en el territorio Santos Modelo en Torreón, Coahuila. El Santos Laguna recibe a los Xolos. Sí, además porque son dos equipos que vienen de romper rachas, entiendo que Santos viene de perder contra Chivas, pero tras un muy mal inicio, Santos se romperá una racha muy negativa y también Xolos viene de ganar de visitante, lo hizo contra Toluca después de mucho tiempo de no hacerlo. Y aquí Brian Omar González dice que arranca de esta manera la primera mitad del partido Santos Laguna, el Cervantes afuerita del servicio cerrado a primer palo, alguien que puntea la pelota, después viene para ayudar Marcel Ruiza a sacar el balón de terreno peligroso, esta es una buena posibilidad de contragolpe, Montesinos pide la pelota por el otro sector, ahí está Montesinos que no puede controlar la pelota, bajó oportunamente. Parando las antenas para ver a sus compañeros dentro del área, no pasa nada, el intento que se va desviado sobre la portería de Jonathan Orozco. Relato Ibarra que sacar resultados y ser relevante. Sí, y el baile de entrenador es constante, porque también pocos han tenido continuidad de más de dos torneos, te dejo. Sí, Luca Rodríguez, Montesinos que bien le pegó así barriéndose para alcanzar la pelota con la parte externa del pie derecho, es muy interesante, me gusta mucho. Elisalde en estos días respecto al proyecto que tienen con Lalo Fentanes, la idea es que se mantenga hasta el cierre de este certamen y a partir de entonces hacer un corte de caja y evaluar si continúa en el banquillo o no, pero sí es un hecho que este certamen es para él. Montesinos dejando la pelota suelta dentro del área, aquí están los solos, Renato Ibarra, un recorte, cambio de perfil, el disparo, se ve lo que escupe en esta punta a la pelota y luego la recupera antes de que Joaquín Montesinos pueda hacer daño. Sin embargo, sea lo que sea, marcan acá, y las dos más peligrosas del partido han sido de los solos. Este servicio lateral, justamente Vladimir Loroña con su número 22 pone la pelota en circulación, Montesinos, el rebote, aquí está Montesinos, viene de fondo, pasa de la muerte, el remate que no se produce como puede, Gorriadán ya controla la pelota y dice, vámonos, lo más lejos posible sobre medio terreno porque otra vez sufrió el arco que defiende Carlos Acevedo. ¿Qué les pareció, compañeros? No, una jugada que seguramente podremos revisar. Creo que el medio campo de Xolo se ha logrado ubicar bien con dos contenciones, además de que Marceles se ubica delante de ellos y eso es la recuperación a beneficiar. Y ahora Santos Laguna es el que viene compreciado dentro de la área, puede meterle servicio, puede disparar, hace lo segundo, qué buena la tajada de Jonathan Orozco, el mudo Aguirre, no pudo llegar para terminar el daño, sin embargo ya Santos Laguna a los 25 minutos está respondiendo con esta situación de peligro. Jonathan mandando al lado para Félix Torres, ya aprovecho para ir contigo, Dani. No, ahora no, perdón que te quito otra vez la posibilidad, pero viene el servicio, qué buen cruzamiento el piso, Eduardo tercero, ya se estaba complicando, se estaba poniendo. Primera mitad del partido, sí, claro que se está animando, vemos a Jonathan Orozco y a Fernando Gorriarán concentrado para cobrar el tiro libre directo, a ver si es él o es Leo. Aquí está Gorriarán, aquí está Gorriarán metiendo, sí, la pelota, pero qué goloso. ¡Gol! ¡Ati en ti, el gol que cambia el juego! ¡Qué tamaño de gol de Fernando Gorriarán a los 40 minutos de la primera mitad! Oh, Rantia bajando magistralmente la pelota, Rantia va hacia el frente, la pide por el centro y le entrega la pelota a Jordan Carrillo. Por el otro costado es Omar Campos, mucha gente dentro del área, Omar con un recorte, va el segundo, el cabezazo que se va por encima de la portería. Harold Preciado tuvo el segundo gol de Santos Laguna que está viviendo su mejor momento hasta lo que llevamos del partido, pero la pelota se fue desviada de la portería. Ahí está el despeje de Hugo Isaac Rodríguez, balón que va cortando Lisandro López con la testa, la baja Eduardo Tercero, le recupera Leo Suárez. Viene Santos, la posibilidad con Leo, se va a meter al área, la barrida ahí limpia, a la pelota de Cristian Rivera robando el balón, parecía una gran posibilidad para el Santos. Con esa barrida y cómo acaba rebanando el balón y quitándole la posibilidad a Leo Suárez del disparo. Marcel Ruiz le pegó de larga distancia, se animó pero muy desviado. Van al centro del campo los jugadores a abrazarse y a demostrar que son oponentes, adversarios, rivales pero no enemigos. En un llamado por la paz que a todos nos conviene, unidos somos más fuertes y estamos de acuerdo todos, ¿no Javier? Sí, absolutamente, después de las escenas que vimos el fin de semana pasado en la corregidora de Querétaro, pues creo que a todos nos llega un momento de reflexión. Diagonal hacia adentro pero no puede patear porque ya le cayó a la marca Eduardo Tercero. Así que entrega la pelota a la banda izquierda, llega ahí Omar Campos, va a la raya de fondo, diagonal de la muerte, el corte bueno en defensa de Eduardo Tercero. Y Omar no es algo distinto, también era un volante extremo que fue adaptándose como lateral, entonces tiene las dos funciones, la defensa pero sobre todo mucha idea al ataque. Entonces es parte de la ideología de Santos. Centro al área, cabezazo adentro, un gol. ¡Es Santos! Cabezazo de Harold Preciado, minuto 69, ya Santos está ganando 2 a 0. Cuarto gol, cuarto gol en la campaña Emilio de Harold Preciado, el goleador del equipo no hace bien, me parece que Santos ya... Al área corta bien la defensiva, el balón quedó ahí y la saca de zona de peligro Fernando Gorriarán. Harold Preciado pelea ahí, pierde la pelota con Marcel Ruiz, trazo filtrado ahí que hace muy bien David Barbona. Centro al área, no alcanzó el remate, ahí estaba muy cerca Edgar López pero no alcanzó la pelota al centro de Brian Angulo. Vienen los xolos al frente pero bien se porta la defensa lagunera. Balón afuera, saque de banda que pone ya en juego el equipo de Tijuana para David Barbona. Barbona hace una buena pinta, mete centro al área, ahí está Lucas Ariel Rodríguez, balazo de zurda que se va desviado como kamikaze. Se tiró ahí Félix Torres para tratar de incomodar y lo consiguió el remate, se va por arriba Anacati Hernández. Sí, una jugada importante la que busca el equipo de xolos que creo que fue... La deja en corto ahí para este que es Edgar López, ahora tiene el balón Marcel Ruiz, apertura para banda derecha, llegó Vladimir Loroña. Se quita por velocidad a su marcador, centro al área, remate que se va desviado, llegó pleno ahí Edgar López, Javier González. El remate pasó cerca. Sí señor, hay una reacción incomparable, nos perdieron la pelota, la tiene Hugo Isaac Rodríguez. Borgerán con el balón, trazo a la banda izquierda, viene Santos con la posibilidad, Lozano filtra para Preciado. ¡Carol! Le entrega el balón para Leo Suárez, que la manda al fondo. ¡Gol! Del Santos Laguna, gol AT&T, que cambie el juego. ¡Qué jugada al segundo! ¡Remate adentro! ¡Soltó la pelota a Jonathan! Y ahí estaba, atento a la cita, Harold Preciado. ¡Gol! ¡El Santos Laguna! AT&T, el gol que cambie el juego. Pero esto se acabó, silbatazo final de Brian Omar González Vélez. Ha ganado el Santos Laguna, 4 a 0.